Bueno, bueno, sí, sí, sí sirve, toma, gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Pienso en ti, pienso en ti, siento lo bien que me haces, como una flor que nace, dentro de mí, dentro de mí. Bueno, 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 tu sonrisa, todo va bien, el mar, yo veo que al final solo una fila habrá, y en tu alma sí brilla este amor, dulce amor. Creo en ti Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza De amarte así De amarte así Resistiré De resistiré A la gente que nos separa Él me poella y me dice Yo soy en ti Y más yo creo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma así brinda este amor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh